Los conductores. ¿Qué le dijeron, Lucas? Sandra, los conductores aseguran que estos huecos están generando graves averías en sus vehículos. Nos contaron que prácticamente cada semana tienen que realizar correcciones de suspensión y en sus neumáticos. ¿Qué pasa con la capa asfáltica de la ciudad? Cada vez son más los conductores que se quejan del pésimo estado de las principales vías de Bogotá. Hay mucho hueco, hay mucho hueco y se daña mucho la suspensión del carro. No hay vía principal que no tenga huecos, aunque sea mejorado, pero no alcanza a cubrir el deterioro que día a día pasa en la ciudad. La avenida Boyaca y la carrera 68 son los dos principales corredores viales que tienen grave afectación por cráteres en sus vías. Mientras que algunos huecos son tapados hasta con llantas, otros a duras penas se ven y los conductores afectan sus vehículos o los esquivan de cualquier manera. Bastante deteriorada y hay un poco de parte de la alcaldía como de prestar más mantenimiento porque siempre afecta la suspensión de los carritos. Sí, claro, está grave, grave. ¿Afecta mucho los carros? Sí, claro, nunca manda los carros a alinear y a cuadrar porque se les va a gustar mucho. Los motociclistas también son los más afectados. Incluso en la semana anterior, una motocicleta quedó de cabeza en un hueco de alcantarilla en la calle 53 con carrera 13. Bastante, son huecos asesinos. Lo hacen caer a uno y nadie responde. Todos tienen, la 68, la Boyacá, la primera de mayo, la 30, todos tienen. Las zonas residenciales también son las más afectadas y que presentan más caráteres en sus calles. Por su parte, según la unidad de mantenimiento vial, se han tapado 113.962 huecos en Bogotá. Hay preocupación por el riesgo inminente de colapso de 194 ocupaciones ilegales ubicadas...